hola amigos bienvenidos al canal para este vídeo les mostraré todas las macetas nuevas que acabo de comprar todas son de prichos y están muy bonitas y son muy económicas empezaré mostrándoles las botitas es esta y de esta compré el par están un poco interrogadas porque tenían muchas guardadas no había tenido tiempo de grabar vídeo ni de trasplantar plantas y también las compré en amarillo también son muy bonitas a esta ya le hice agujero como pueden ver se lo hice con un cuchillo también se puede con taladro pero intenté con el cuchillo para ver cómo quedaban y quedó bien también las compré en verde el parecito y en rosa solo pude conseguir una ya no había su par también compré este honguito que ya tiene agujero solo hay que quitarle la calcamonía pero aquí se alcanza a ver que ya tiene agujero también compré esta cabeza de buda que se manchó porque compré también negras y se pintaron unas con otras las otras negras pintaron a estas y está pintaron las negras pero también compré esta también está muy bonita que tampoco tiene hoyo para drenaje también compré esta y también le hice agujero con el cuchillo ahorita les haré una demostración de cómo les hago el hoyo con el cuchillo esta que es parecida a la otra pero con diferente dibujo este es el buda negro que pintó la otra blanca y aquí está también le queda un responcito de la pintura de la blanca también está en blanco y también se pintó con la pintura de este porque los dejé en una caja juntos también con tres dos negritos que aquí abajo se tienen agujero pero aquí arriba no y también les voy a hacer agujero también compré estas catarinas ya tenía la vejita y la mariposa me faltaba esta también está muy bonita y las demás son iguales compré varias de estas mismas porque me gustaban mucho este se también se despostilló porque mi perrita estaba jugando con ellos y como que se rompieron algunas ahora les mostraré cómo les hice el hoyito tomaré esta amarillita y se lo haré aquí cuchillo empiezan a dar vuelta y ya tiene hoyito si lo queremos hacer más grande también podemos voltear la bota y seguirlo haciendo por dentro y ya queda un agujero más grande creo que le haré a dos otro de este lado pero me estorba la etiqueta y se lo haré para que tenga mejor drenaje y aquí está el otro orificio y así se ven por dentro ahora se lo haré con el taladro para hacerles el orificio de drenaje con el taladro se necesita una broca como esta yo fui a la ferretería y la pedí como broca para cristal o para vidrio y me dieron esta ahora si hacerle el agujero y con el taladro que da el agujero más grande y así continuaré con todas y así ¡Suscríbete! 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 Y aquí le quebré más para alcanzar a meter más tierra y la planta que ponga aquí pueda desarrollar una raíz más grande porque el espacio que tenía era muy pequeño Lo mismo hice para este, le quité la parte de arriba para que quepa más tierra y la raíz de la planta que ponga ahí se pueda desarrollar bien con un poco calzado yzb 2 aktion de tu추 2 aktion de tujujú ¡Suscríbete! ¡Es un poco cuidado! ¡Es un poco de protección! ¡Eres un poco de protección! ¡Eres un poco de protección! ¡Suscríbete! ¡Es un poco de protección! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 ¡Gracias! Y para estas de florecitas os haré un desarmador Otras florecitas Ahora trasplantaré esta suculenta en esta maceta Me puse guantes para evitar quitarle la purina Con el guante también se quita pero espero que menos Y a esa le pondré esta Sacamos Sacudimos A la otra bota color azul le voy a poner esta La la otra Manjaba Pan Chacao Salto El könnte el pelo El valor Tuve elrets Tampoco Pocú Los 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 Y ya está listo. 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 Con orificio y con sustrato y suculenta. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya casi somos 150 en el canal. Trataré de hacerles videos más seguido. Y ya está listo.